Dice, la noticia es que Carabineros frustra balazos, asalto a mujeres de Estación Central, delincuente murió en el lugar. Y Maite Orsini dice, duele la indolencia generalizada desde todos los sectores políticos y en la opinión pública. Ningún niño nace delincuente. Cuando una persona de 13 años comete un delito, quienes fallamos fuimos todos. Estado y sociedad, al hablar de seguridad, cuidar las infancias es crucial. Mira, solo para cerrar, Ministra Vallejo, pongan incentivo Carabineros, presente el plan de modernización. Ayúdenos a que Carabineros retomen la musculatura que necesita para enfrentar el crimen desatado. En la mañana estuve con los comerciantes del barrio Meix, que es un desastre, una selva. Es una selva. Y lo que primero te piden, más Carabineros. Lo mismo pasa en todos los barrios que uno recorre. Y la verdad, esta declaración de la diputadora Cienico, en la que compartí la Comisión de Seguridad Ciudadana, refleja el sentir de un sector, un sector de la izquierda más dura, que cree en la teoría de la norma. Yo trabajé en Gendarmería, en Redicción Social, que parte de la base de que el delincuente es una víctima de la sociedad. Porque cuando la sociedad establece ciertos estándares, como que una zapatilla es lo que te hace ser exitoso, y esa persona no la puede comprar trabajando de manera honesta, nosotros, los demás, los obligamos a delinquir. Eso es ridículo. Porque en la cultura carcelaria, y trabajé adentro de la cárcel de Colina 1 y 2, y al personal de Gendarmería que no está viendo, porque me han escrito cuatro ya, un cariño grandote, en la cultura carcelaria, el que trabaja es un gil, ellos son los vivos los que delinquen. Y si tenemos un problema, diputada, es justamente porque usted y varios otros más se han negado a revisar la ley de responsabilidad penal adolescente. Porque a este delincuente que intentó asaltar a una persona, yo no le puedo decir como abogado delincuente, le tengo que decir, ¿sabes cómo, Gonzalo? Menor infractor de ley. Entonces yo estoy de acuerdo, no estoy con el populismo penal, pero tampoco con el buenismo penal. Entonces, diputada, con todo cariño, hay que ver por qué delincuó el joven, mueve, etc. Pero la cantidad de menores que han cometido homicidios, que han estado involucrados en los delitos más violentos de Chile en los últimos años, a usted la debería hacer reflexionar hacia otro lado. Algo está pasando, diputada, que estos jóvenes que se metieron al delito de cabeza y que son familiares, muchas veces delincuentes, hay un estudio muy bueno en la Fundación Paternita, están hoy día aprovechando este forado que es la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Usted está en la línea de Maite Orsini más o menos? No, no, para nada. Pero mira, ¿qué diferencia hay entre escuchar a Mario, con una postura conciliadora, con argumentos claros, sin ofender a nadie, y escuchar el extremismo del señor Pouche? Ay, no. Primero que nada, tratando mal a los panelistas, poniéndonos apodos, osito de peluche. No, no, le dije eso a usted. Déjeme terminar. Dije usted, daba pedazos de peluche. Hablando respecto a la situación de algunos niños que tenía que ver con el exdiputado, etc. O sea, ¿qué diferencia hay entre una persona que efectivamente es una persona de Estado, con experiencia, como Mario, que lo ha hecho bien, y que probablemente lo va a hacer bien si termina siendo alcalde, y una persona que también critica al presidente por las dos almas? Pero, Iván, yo te pregunto, ¿cuál de los dos Pouche vemos hoy día? Dígame. Porque tú fuiste miembro del Consejo de Consejeros del MOB del 2014 al 2022. Así es. Al mismo tiempo fuiste funcionario de la Municipalidad de Vitacura, donde cobrabas una remuneración de cerca de 9 millones de pesos, y tenías a cargo el nodo Tabancura, que está directamente relacionado con los fondos públicos de la concesión del MOB. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál de los dos, Iván, pretendes tú llevar a la Municipalidad, dada tu candidatura? ¿Usted quiere sacar cosas personales? El Iván, el Iván, déjame terminar, por favor, porque tú me atacaste, y yo no te voy a atacar. No, no, yo le voy a contestar. Lo que te estoy diciendo son argumentos. Yo no te voy a poner el sobrenombre, porque es un respeto de las ideas. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál de los dos, Iván, vas a llevar tú a los vecinos de la Municipalidad en la cual tú estás interesada? El que ataca a las personas, el que pone apodos, ¿cierto? El que además de ser parte de un Consejo de Concesiones, es juez y parte como funcionario de una Municipalidad, cobrando sueldos extravagantes, generalmente sueldos extremadamente altos, que es bueno que te preocupen hoy día los sueldos de carabineros. Creo que no te preocuparon tanto cuando cobrabas 9 millones de pesos en la Municipalidad de Vitacura, con el alcalde Raúl Torrealba, que todos sabemos el historial que él tiene, ¿cierto? Esto no es necesario entrar en detalle ahí. Entonces, lo que yo te llamo es a que aprendas un poco de Mario. Ahora le voy a contestar. Que aprendas un poco de Mario de cómo efectivamente se pueden hacer contrapuntos, se pueden hacer ideas de buena idea, sin faltarle el respeto al resto, sin burlarse de los otros panelistas y ojalá, si eres alcalde, no te burles de los consejales, de los consejales y los habitantes de tu comuna. Ahora le voy a contar a usted. Primero, su fuente, para dar eso al ciudadano, ¿cierto? La Contraloría, lea, lea, porque la Contraloría no detectó ningún reparo, porque no hay ninguna, léalo, no hay, léalo, no hay ninguna incompatibilidad en ser consejero del Consejo de Funciones, cuestión que fue nombrado por la Presidenta Bachelet y ratificado por Piñera, ¿sabe por qué? Porque a diferencia suya, yo tengo competencias técnicas, a mí no me escogen por sí militante, a diferencia suya. Yo no he atacado, su calidad de profesional no me ha atacado. No se haga la víctima acá. Preus, ¿qué le contesta? Usted insinuó... No ataque a la ley de diputados. Ya, Preus, Preus, ¿qué le contesta? Ya, ya, Preus, Preus. No se haga la víctima y no se haga... Usted insinuó conflictos de interés que no son reales. Usted me adjudicó cosas que no son reales y mintió en los sueldos. Nunca hagan esa plata en Pitacura, jamás. Hubo un tiempo en que coincidieron, eran funciones distintas y no eran incompatibles. ¿Sabe cuál es su problema, Preus? Yo lo entiendo. Y usted siempre ha aprendido de la política. Por eso fue director del INJUP y lo echaron por llegar con la caña. Yo entiendo eso también. Porque se lo ha dicho en parte y todo el mundo lo sabe. Pero a diferencia suya, yo me gano la plata por mis méritos técnicos. Por eso me han contratado... Si lo vemos en Pitacura, con la municipalidad muy técnica. Déjeme terminar. Por eso me han contratado gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría y de derecha. Porque a diferencia suya, a diferencia suya, ¿sabe quién, Preus? A diferencia suya, yo tengo competencias técnicas. Yo la plata me la gano sin amiguismo. Por eso es que usted está en la ADC todavía chupando patas, pese a que lo echaron curado, porque usted, Preus, no tiene ninguna competencia en el mercado. Porque en el mercado usted, Preus, ¿sabe cuánto ganaría usted, Preus? Pero si ya lo expliqué. Por favor, Gonzalo, dame un segundo. Yo no dependo de minutos políticos como usted, Preus. Por algo está la decisión y lo echaron después de llegar con la caña. Eso es para que lo echen de una pata en el tránsito. Lo primero, lo primero me llama la atención que estemos tan sensibles de piel con el concepto oso de peluche. Que no corresponde... Está bien, está bien. Yo solo... Hablamos de oso de peluche. No corresponde tratar así a los panelistas. Está bien, está bien, pero quiero decir otra cosa. Lo primero que quiero decir, yo no sé cuántos libros ha escrito tú, Nicole, pero uno de los mejores libros que yo he leído se llama Siete Cabezas y fue escrito por Iván Poduje. Que lo además, cada una de las fotos que hay en el libro fue sacada por el mismo en el lugar. Segundo, cuando yo era subsecretaria de Prevención del Delito levantamos todos los barrios críticos que habían en Chile. Yo le pedí a Iván Poduje que me asesorara para ver cómo trabajar cada uno de ellos, incluido algunos de La Pintana, que hoy día, tu alcaldesa, que todavía no has defendido, no ha podido avanzar porque no la aceptaron un duok. Pero como bien dijo ella, lo va a hacer después con otros concejales. Pero en fin, lo hizo de manera gratuita y me ayudó en cada uno de los barrios críticos. Entonces yo lo único, déjame terminar Iván, yo lo único que quiero decirte, lo único que quiero decirte y con otros, déjame cerrar con esto, lo único que quiero decirte es que cuando tú, cuando tú trabajes gratis, cuando tú escribas un libro, cuando tengas la experiencia de este señor, párate y enfrenta. Pero si vas a sacar una majamama de datos enredados, tratando de hacer creer que aquí hay algo irregular, yo te sugiero actuar con seriedad, actuar con seriedad. Leí el dictamen de la Contraloría de Osito Moluche. A ver, necesito, 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 necesito poner un poquito de paño frío. A ver, chicos, les pregunto, río usted, Alenparte me está pidiendo la palabra. ¿Qué hacemos? 30 segundos. Voy a aportar un dato nomás a esta discusión edificante que inició Preus, que siempre trata como de sacar alguna cosa, así como, 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 bueno, la gente sabrá juzgar. Yo quiero hacer un mención que a mí me tocó estar en la decisión de nombramiento de Iván Poduje en el gobierno de la presidenta Bachelet siendo jefe del gabinete del MOP. Y lo nombramos, precisamente, no por su transversalidad política y por su capacidad técnica. Eso fue ratificado por el presidente Piñera, igual. Segundo, respecto al informe contra la Oría y la supuesta incompatibilidad, me tengo que hacer cargo porque yo estaba ahí. No hay ninguna incompatibilidad. Ese informe no señala ninguna incompatibilidad. Iván podía ser miembro del Consejo de Concesiones que por lo demás es un consejo que sesiona únicamente para asignar concesiones determinadas, para dar consejo al ministro de Obras Públicas y por lo tanto se le escogió como a muchos profesionales, incluso profesionales que habían trabajado con el presidente Piñera y que después el presidente Piñera volvió a ratificar. Lo mismo que hizo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno porque son políticas de Estado. Las políticas de Obras Públicas son políticas de Estado, así como la política exterior y como muchas políticas importantes en el país. Necesito... Mira, no, sí. Necesito la mención Nico Preus. Necesito la mención y vuelvo contigo. No te distimisí. Estamos en Sin Filtro. ¿Qué tenemos al regreso? A ver, póngame, póngame al regreso. ¿Pero qué? Pero este... ¿Cómo? La gran foto. Este Jano, ¿qué? De México. Ahí está. Kass le cierra la puerta a Duque y apoya a Desbordes. Disputa por Santiago. La fotito que metieron. ¿Pero cómo? Tenemos un bachín Toto. Muyen. ¡Gracias!